Música Y vestida con bello vestido, resopla por ahí, la brisa de Cádiz, que viste su pinta marinera, una tona llena de mil maneras. ¡Qué bonito, hijo! Y vestida con bello vestido, resopla por ahí, la brisa de Cádiz, que viste su pinta marinera, una tona llena de mil maneras, Cádiz, que viste su pinta marinera, una tona llena de mil maneras. Y vestida con bello vestido, resopla por ahí, la brisa de Cádiz, que viste su pinta marinera, la brisa de Cádiz, que viste su pinta marinera, una tona llena de mil maneras. ¡Aplausos! 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 Se fueron de la capital, se fueron a vivir, cañen de la bahía. ¡Aplausos! ¡Coderaron su casita y se mudaron! ¡Aplausos! ¡Al Medio cuarto de Santa María! Como aquel que cambia de pañuelo, ellos se cambiaron de vivienda. Unos dicen que por el trabajo, y otros dicen que se fue porque son rebras de의idad. Ay, si yo me tuviera que ir, sentiría por aquí, un pelito y un guía, guía Ay, después de haber nacido aquí, ¿cómo podría dormir? A la vez, no me quitará ir Y sé que poquito a poco se nos va la clase media Y yo le digo y le digo a la clase media, no que se vaya, no que se vaya De la casita de plata, pa' quererla y pa' cuidarla, aquí nos quedaremos la clase alta Sabemos que Cádiz puede favorear, de bonitos pueblos de provincia Pero si yo naciera capitalino, capitalina fuera la cuna mía Al cuerno, al cuerno De ninguna parte yo me culparía, culparía la povería ¡El sueño!